Con el objetivo de evitar lesiones en los jugadores y darle una mejor imagen al estadio de fútbol 10 de abril, es sometido a una reparación de césped y será pintado al interior. José Canultum, director del Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte, explicó que con apoyo de personal del ayuntamiento se están reparando los huecos que tiene el campo. Además, explicó que se blanquearán todas las paredes del interior. Dijo que el denominado Estadio de las Grandes Emociones merece estar en excelentes condiciones para los eventos deportivos que ahí se desarrollan, principalmente en las ligas de veteranos. Dándole mantenimiento al campo es en sentido de los huequitos, hay mucho hueco, tratando de evitar algún tipo de lesión, es nivelación, emparcamiento del césped, le están poniendo un raizal para posteriormente ya un mes, que le vamos a dar descanso para su tratamiento con fertilizante y riego. Tenemos unas personas que nos están apoyando con la manual, un ingeniero, el personal es del municipio, la tierra también ahorita nos las están dando para tratar de pagar después. Entonces tú sabes, se vive una situación complicada en cuestión económica en el municipio, pero eso no nos detiene a querer trabajar. Solo lo vamos a hacer al campo y vamos a blanquear las paredes aquí del interior. Pero pensándolo ya a futuro, a mediano plazo, esperemos poder contar con algún proyecto a nivel federal para poder rehabilitar a gran modo ya el campo 10 de abril, que lo requiere. Tú ves las gradas de la zona de la Morelos, pues realmente ya no son para utilizarse, ya se están cayendo. Entonces tenemos que ver, porque para mí y para muchas personas que vivimos en la ciudad de Chetumal sabemos que el 10 de abril es la joya de la corona, es un campo emblemático para nosotros. Aseguró que a través de un proyecto federal se buscará la reconstrucción de gradas principalmente, las que se encuentran sobre la avenida José María Morelos, ya que presentan un evidente deterioro que pudiera causar un accidente. Recalcó que la fluidez de recursos es escasa, pero con lo poco que se cuenta, pretenden realizar un buen trabajo a favor del deporte de Chetumal. Dijo que por el momento las actividades deportivas en el 10 de abril estarán suspendidas por lo menos un mes mientras se realizan las reparaciones, aunado a las restricciones emitidas a consecuencia del semáforo epidemiológico en color amarillo por el aumento de contagios de COVID-19. Para Notivision Cesar Castilla.